Una espectacular y esperada exposición del marino y maestro ruso Iván Yasovsky se abrió en la Galería Trestiakov de Moscú en conmemoración de su aniversario 200. La exposición cuenta con 120 pinturas del destacado artista ruso armenio de la Escuela Romántica, que vivió entre 1817 y 1900. Las pinturas en su mayoría son paisajes marinos por los que Yasovsky es famoso. Fueron llevadas a la capital rusa desde diferentes museos de San Petersburgo, pueblos de los alrededores y varias galerías de todo el país. Las obras expuestas son tan solo una parte del patrimonio del artista, que asciende a 6.000 obras. Los organizadores dijeron que pretendían revivir los clásicos e instan a los espectadores a ver el arte de Yasovsky desde un ángulo diferente. Aparte de la obra del pintor, serán expuestos sus objetos personales, imágenes de los miembros de su familia y piezas contemporáneas sobre temas marinos también están en esta exhibición. La exposición estará abierta hasta el 20 de noviembre, pero ya se han vendido más de 20.000 entradas.